Cómame la mano Cómame la mano que tú eres cosa buena El pano te quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, say I'm so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boys, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl I'm the last one, I'm sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Cómame la mano que tú eres cosa buena El pano te quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora It's looking out so right Can't get you out of my sight You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Cómame la mano que tú eres cosa buena El pano te quiero palar sobre la arena No sé una jena Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena El pano te quiero palar sobre la arena Cómame la mano que tú Cómame la mano que tú eres cosa buena El pano te quiero palar sobre la arena Cómame la mano que tú Cómame la mano que tú eres cosa buena Cómame la mano que tú eres cosa buena Cómame la mano que tú eres cosa buena ¡Suscríbete! No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Es para no te quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, still I'm so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boys, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, fell out, fell out, fell out, sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever